A ver, a señor alcalde y a todo el grupo municipal, tome la oportunidad de expresar lo que siento y a todo el pueblo de Sobradillo por hacerme sentir lo que voy a expresar. En el mundo de la comunicación y la creatividad se dice que la gente olvidará lo que hiciste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir. Participación, el micro, no se los corten. Y este pleno está dedicado a eso, a la demanda y a los recuerdos. Habrá un momento de notar a los ricos, pero me gustaría hablar un poco de eso, de importancia de recuerdos y de recuerdos. La importancia de crearlos y de guardarlos. No los valoramos suficientes hasta que los atenden. No se entiende la vida sin ellos, de la misma manera que no se entienden los recuerdos sin este pueblo. A los de Sobradillo, que eran las que hemos nacido lejos, yo nací en San Sebastián, una de las primeras palabras que recordamos en casa es justo esa, Sobradillo. Cuando tienes dos, tres años, empieza a sonar en tu cabeza, el pueblo, el pueblo, el pueblo, Sobradillo, Sobradillo, no se hablaba de otra cosa. Esa palabra era tan importante para nuestros padres que nosotros lo imaginábamos como algo maravilloso, algo increíble, tenía que ser algo increíble, se hablaba mucho de ello. Nos metieron ya en un autobús en el de Sobrino y nos mandaron para el pueblo con nuestras abuelas y nuestros abuelos. Habían que la barreña, aquí Sobradillo de repente era viajar a la libertad. No hay un lugar más seguro en el mundo que el regazo de tu abuelo. Y si al lado hay chimenea o brasero y en la calle hay un montón de vecinas y vecinos que se tratan como uno de los nuestros, pues Sobradillo se instala en tu cabeza como el lugar más feliz de la tierra desde que eres pequeño. En su pitajo, fuimos de tomar a un murciélago, nos hicimos los valientes corriendo en alto en el cerro y nos cagamos de miedo cuando nos dejaron todos en el viejo cementerio. Con la bici, sentimos a algún diente y volvíamos a casar con clientes. Decimos a bloquear por dos y la vida era tan tranquila como intensa. En Sobradillo no teníamos nada y Sobradillo notaba todo lo que hacía falta para hacerse. Aquellos primeros recuerdos construyeron en nosotros la certeza de que Sobradillo tenía un castillo porque era una fortaleza emocional en realidad. En el lugar al que había que volver para seguir creando recuerdos. Ahora, en nuestra adolescencia ya no. Terminaban los exámenes de junio y las dos palabras que más les llevamos a ver muchos estudiantes no eran matemáticas 7 o inglés 9. Y a partir de ahí, a fabricar recuerdos. Las mañanas ayudando a los queos en la nave y las noches derraven. Las tardes del costón y de las piscinas, las troquetas de la jade, la peña, los toledas, chiqui, chini, lito, pinito, edus, bóxica, pin, pito. El mañanas y el lugar donde se mantienen los recuerdos nuevos. En las peñas y también en las mesas de caja. En las de los barreñas, como en Tándar, cada año éramos 15, 17. Las risas y las discusiones estaban aseguradas. Hacer sobradillos, hacer recuerdos para los demás a la vez que construimos los nuestros. Y esa camanadería, ese sentimiento colectivo, es el verdadero castillo de este pueblo. Su muralla, su acción, su fortaleza. Estoy convencido de que lo que hace único a nuestro pueblo no es la fuente del lugar ni el cierre ni la lluvia de la estrella de San Lorenzo. Quizá lo que hace especial a este pueblo es que aquí nos juntamos con los nuestros. Por eso quiero terminar este homenaje a memoria acordándome de algunas personas en concreto. Estoy seguro de que a vosotros también nos tendrán a la cabeza, también los vuestros, también va por ello. En primer lugar, esto es para las madres de sobradillo. Gracias por habernos traído. Gracias a todas por enseñarnos a amar este pueblo. Lorenza Barreña, el corazón de este remolio es para ti. Y también es para tus hermanos, peces, asos, modes. Y especialmente, permitidme una parte personal, acordarme de Santiago y Ángel Barreña. Si mañana se lanza un cohete, es algo que siempre me ha encantado de las fiestas. Si no veis dónde cae la varilla, tened por seguro que la han agarrado Ángel o Santiago ahí arriba. Ángel, para llevar el fierro seguramente. Y Santiago, pues para pensar a un invento de los suyos. Gracias a todos los tíos y tías, todas las abuelas y todos los abuelos por transmitirnos la cultura de este pueblo. Y ya para finalizar, ya estamos a la parte más representante. Este premol está dedicado a la memoria, ya he dicho al principio. Os he dicho que está dedicado, me gustaría dedicarlo a la memoria, de la importancia de lo que hacemos en el pueblo, que es venir a construir recuerdos. Y por eso quiero dedicárselo especialmente a todas las personas que, a la que una enfermedad les haya arrebatado la memoria o la estén perdiendo. Hay muchas personas así del pueblo. Uno de ellos es mi padre Emiliano. Ya no puedes contar ni cantar las cuarentas. Ni la campanera. Pero bueno, Emiliano, el final de este premol está aquí en esta camiseta, es para ti. A todos los sobradillenses que sufren enfermedades degenerativas de salud mental, no se olvidaremos. Este pueblo no se olvidará. No tuve la suerte de estar... Y ya he terminado, ¿verdad? No. No tuve la suerte de estar en Sobradillo cuando vine a la vida. Pero tengo la certeza de que Sobradillo estará en mi corazón hasta el día que me pueda. Disfrutad entonces. Gracias. Disfrutad a tope, veo mucha gente joven, construir recuerdos, ser felices y cerrar con un viva las fiestas de Santiago. Viva la gente con ganas de fiesta, que aguanta, que aguanta el perdonero. Viva. Que viva el mejor suerte de nuestro deseo. Viva Sobradillo. ¡Viva Sobradillo! ¡Alelia! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!